¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos saludamos María de Los Ángeles, Herlanda y Enrique Gannem y le vamos a presentar cuando menos por el momento la última noticia que le queremos presentar sobre virus y también es una noticia buena como las otras que hemos presentado esta semana. No es que se nos estén acabando las noticias sobre virus es que hay un montón de otros temas que tratar pero usted nos va a orientar qué tipo de temas le interesan. El MERS el síndrome respiratorio del medio oriente por sus siglas en inglés es una enfermedad producida por coronavirus que llamó la atención de la comunidad internacional hace poco más de una década bueno, más o menos una década. Esta enfermedad afortunadamente pudo ser controlada es una enfermedad seria y se viene estudiando desde hace tiempo pues para entender cómo funcionan los coronavirus, para buscar tratamientos genéricos contra coronavirus y en esta ocasión un grupo de investigadores de los institutos nacionales de salud que es una nube de centros de investigación en los Estados Unidos dedicados a la investigación en salud publican un trabajo en una revista añeja que ya es muy famoso en el mundo de la ciencia los Proceedings of the National Academy of Sciences es decir traducido toscamente al español como las memorias de la Academia Nacional de Ciencias búsquelo en internet es una revista muy interesante claro, no todos sus artículos son gratuitos y para leerlos cuesta a veces un poquito de trabajo pero para eso estamos aquí este grupo de investigadores reporta el efecto de una sustancia que se viene manejando desde hace tiempo en el tratamiento experimental de enfermedades por virus en particular de coronavirus el medicamento se llama Remdesivir R-E-M-D-E-S-I-V-I-R Remdesivir esta sustancia parece que puede bloquear la replicación de los coronavirus un virus un virus normalmente acuérdese que los virus no están vivos son como jeringas naturales rellenas de ácido nucleico estas jeringas están hechas principalmente de proteína y a veces tienen alguna otra sustancia en el exterior y adentro tienen algún ácido nucleico cuando tocan a una célula si lo hacen en el lugar apropiado se quedan pegadas estas partículas virales los virus generalmente se pegan de manera selectiva alguna de las proteínas que hay en la membrana de las células por ejemplo el virus el coronavirus actual y otros coronavirus como el del MERS les gusta pegarse a proteínas que son especialmente abundantes en la superficie de las células que se encuentran en los bronquios y adentro de los pulmones es por eso que las infecciones por MERS y por coronavirus del nuevo tipo pueden llegar a ser serias porque ocurren adentro de los pulmones no nada más en la garganta es más fácil para el virus pegarse a esas células porque tienen mucha de la proteína de la que saben engancharse una vez que el virus se engancha a su proteína blanco en la superficie de la célula mecánicamente inyecta el material genético que tiene en su interior alguna sustancia que pertenezca a la familia de los ácidos nucleicos esta sustancia una vez adentro de la célula da instrucciones para generar copias del virus la célula se llena de estas copias y revienta se muere otras células se infectan con esos virus y este proceso puede hacer que se mueren muchísimas células y eso acaba generando una enfermedad grave bueno usted puede detener este proceso en varios puntos por ejemplo evitando que el virus logre pegarse a la proteína a la que normalmente se engancha el virus está en la sangre pero no logra agarrarse de la célula para poder hacer este proceso de inyección de ácido nucleico o una vez que ese ácido nucleico está dentro de la célula puede ser neutralizado con distintos mecanismos el remdesivir es una sustancia que en experimentos de laboratorio parece ser muy bueno para controlar MERS una enfermedad producida por coronavirus estos investigadores reportan el último juego de experimentos avanzados que se han hecho con el remdesivir en animales de control toma usted un montón de ratoncitos que sean genéticamente idénticos a todos les inyecta el coronavirus del MERS se asegura que todos se enfermen igual a la mitad les da usted el medicamento y a la otra mitad le da usted agua con azúcar o alguna otra cosa que no sea activa y ve que le pasa a cada uno de los grupos de animales la primera persona a hacer experimentos de este tipo fue Luis Paster por cierto y va a encontrar la historia que es emocionantísima en ese libro que tanto hemos recomendado que se llama Cazadores de Microbios bueno resulta que estos investigadores repiten ese experimento pasteuriano pero con técnica moderna y encuentran que en casi todos los casos los ratones quedan protegidos de la infección con esta sustancia esta sustancia parece que no genera problemas serios en el ser humano esto significa que estamos a medio camino de hallar un medicamento que sirva para tratar enfermedades por coronavirus se pueden acelerar estos experimentos dentro de poco es probable que se puedan comenzar a hacer experimentos con seres humanos para esto hay que seguir un protocolo muy estricto si estos experimentos se hacen y funcionan entonces no solamente vamos a tener motivos para contemplar al asunto del coronavirus actual con ojos aún más optimistas sino que vamos a sentirnos más tranquilos la próxima vez que aparezca otra enfermedad viral de este tipo poco a poco la ciencia le va ganando terreno a las enfermedades que nos afectan y en el camino por cierto vamos descubriendo otras cosillas por ahí por ejemplo el funcionamiento de ciertos genes que luego resulta que tienen que ver con el proceso de envejecimiento o cosas de ese tipo estos descubrimientos dentro de poco van a extender en mucho no solamente el tiempo de vida que tenemos sino la calidad de vida de la ciencia normalmente recibe usted siempre buenas noticias y nos gusta ser nosotros los portadores de esas buenas noticias ayúdenos a seguir en este camino oriéntenos con un comentario aquí abajo en youtube con un comentario si usted así lo prefiere en nuestro sitio web www.lexplicador.net o en las redes sociales que probablemente usted ya conoce twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial nos despedimos el explicador maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias y enriqueganem aranda 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 Gracias por ver el video.